Este es un momento de todo lo que me da, para nosztestar. Para los municipios se pueden suspender de un Programa de Alonso en esta tecnología. La tecnología se está inolviendo, y se está en PH, que se está en buscada, pero no se está en buscada. Entonces, cuando hemos visto los milionarios, eso es un problema de que hay que tener un acuerdo de desayunos. que la Una Habitat se menciona y que no se imaginara que el visual me gusta a la relación de la situación que se los hagan la vida. Entonces, vamos a ver si esta es una visión que se yo lo que quiero. Yo creo que se mire una visión que el movimiento de la sociedad, solo ha sido exactamente la que me gustó que es la posición de la sociedad. En aquella, no lo que veo en la sociedad. Esta es una visión que el dolor les da vosotros y la vida es una visión que se trata. intense hago que tenemos que tener una visión que está haciendo, ...y la producción-realidad de los gobiernos en la ciudad, y la posibilidad es que se llama el abancio de los gobiernos políticos. Pero en esta zona, ya que no están los jóvenes, que se presenten los esperantes que los gobiernos y todos los gobiernos en el futuro de Colombia. Y aquí les hacemos, ya que también la ley que los gobiernos en el que nosotros... ...el gobierno importante no haya los competentes en llegar a los señales que no nos han hecho este último objetivo... en este momento por sería un presentador, que se uniendo los lentes y un entero que se termine de ets y un ensayo dejskaria, que se destine de la monoclonal, que se destina de la monoclonal y el Faureano, que se destine de la monoclonal, que se destine de las personas y que se destinen de las imágenes. Son un ejemplo de que se le desgüeva, son padres que no se hamoren, son padres, y el pecado. con el espacio de la sociedad, y que no sea el presente mensaje y de la Universidad de Houston, que se encontraban en el tema de la�� y la de la産 favourite. ¿Me he hablado de la página de Estado? ¿No? ¿No me he hablado de la intervención? ¿No? ¿No? No, no se lo me ha hablado. ¿No? Es un teléfono que queda libre del marco. ¿No? En ese día, yo no me he hablado de laパencia, Bueno, ¿no? y la compañía,AR. Es solo tenemos que hacer un cambio de las fronteras, las fronteras. Es uno de los que estamos haciendo. Los otros, queари un poco nuestrote, están viendo la'sencia para hablar de. Esto es lo que nos ha dejado con, con todo esto, en la zona derecha, lo que hacemos muy bien. Al principio, se nos ha comenzado por primera vez y no lo hagan muy bien. Esta es una manera deorsitaramiento se han visto aquí que en la gente se llameétait de confortable. Se han visto que es una de las diferentes autoridades que tenemos que tratar de hablar de nadie. Por eso se han visto que la tranquila que estamos haciendo una gran capacidad para la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La industria de la industria. Estás bien, es decir, yo, que te voy a tener folk, y yo, de la industria de la industria Gracias por ver el video